El presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca, Héctor Garay, desvirtuó las informaciones que daban cuenta de la falta de nichos en el Cementerio General de Cajamarca. Garay Montañez sostuvo que actualmente existen nichos en la primera, cuarta, quinta y sexta fila de los pabellones, debido a que los del segundo y tercer nivel son los más utilizados por los deudos al momento del sepelio. Quiero manifestar que en el cementerio se construyen lo que se denomina macizos o pabellones y en cada macizo pabellón hay un promedio de 198 nichos en niveles, del primer nivel hasta el sexto nivel. Lo que está faltando en nuestro cementerio son nichos pero de la segunda y tercera fila o nivel, en cambio hay nichos primer, cuarto y quinto nivel, del sexto evidentemente hay pero esos son los que se donan cuando una persona pide que le donemos un nicho. Conclusión, si hay nichos. Asimismo el funcionario sostuvo que si bien el proceso de licitación para la construcción de nuevos pabellones presentó algunos inconvenientes, estos fueron subsanados y en un plazo de 10 días se iniciará la construcción de estos macizos de concreto que solucionarían la falta de nichos en la segunda y tercera fila. Lo que sucede ahora en lo que respecta a la construcción de nuevos macizos, lo que sucede es que tenemos que cumplir con todos los requisitos que piden para la construcción y no tengamos ningún proceso o cometer alguna irregularidad. Sucede que nosotros hemos aprobado con tres, cuatro meses de anticipación la construcción de macizos en nuestro cementerio pero han habido ciertos errores por parte de la comisión que tiene que ver con esta construcción. Han habido algunas, yo diría, denuncias u observaciones de algunos empresarios y eso un poco no ha permitido que ya empiecen la construcción. Hemos ido a la OCE a través de nuestros funcionarios y ya hemos tratado de evitar que exista alguna irregularidad. De manera que yo creo que de aquí a unos 10 días debe empezar la construcción de nuevos pabellones.